Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y saludo con mucho aprecio a quienes nos siguen a través de las diversas redes sociales. Subo a esta alta tribuna para tocar un tema de urgente y atención por parte de los diversos órdenes de gobierno. Es importante manifestar nuestra solidaridad y acompañamiento a toda la población que está siendo afectada por el huracán John y, por supuesto, a sus remenentes que están ocasionando hasta el día de hoy lluvias muy fuertes en gran parte de nuestro estado de guerrero. El huracán John ha puesto nuevamente a prueba la resiliencia de la población guerrerense y de las autoridades para hacer frente a los estragos que ocasionan este tipo de fenómenos meteorológicos. Como representantes populares de las diferentes fracciones políticas, debemos estar atentos a las acciones que se realicen para la atención de la emergencia en estos momentos y posteriormente en la reconstrucción de las carreteras, las viviendas, del enfrentamiento a las pérdidas de cosechas, por supuesto. Por ello, nuestra propuesta va encaminada a que se activen los mecanismos necesarios con un mayor presupuesto para atender los daños ocasionados que son muy semejantes a los de Elotis el año pasado en nuestro bello puerto de Acapulco. Por citar un ejemplo, en el municipio de Copala, en el punto turístico Playa Ventura y Playa Azul, la infraestructura en restaurantes y hoteles ha sido severamente dañada. No estamos hablando de enramadas, sino de construcciones bien elaboradas que la lluvia destruyó. Así también Punta Maldonado, que por ser mar abierto resistió considerablemente los efectos del huracán. Otros destinos turísticos de playa, como La Bocana, Las Peñitas, Las Peñas, Mata de Mangle, Llano de la Barra, Pico del Monte, Chautengo, El Médano, Boca del Río, Los Tamarindos, Las Ramaditas, El Dorado, que por los daños se verá afectada la prestación de los servicios turísticos y por ende los ingresos económicos de toda esa región y como consecuencia también en el estado de Guerrero. Compañeras y compañeras y compañeros diputados, es tiempo de mostrar solidaridad y acompañamiento a nuestras hermanas y hermanos de las distintas regiones de nuestro estado de Guerrero, en especial de la región Costa Chica, de la montaña, de la región Acapulco y Costa Grande. Por eso considero necesario que se realice un censo de manera muy responsable y cuidadosa en todo nuestro estado de Guerrero, de todos los daños ocasionados en viviendas, carreteras, restaurantes, restaurantes, hoteles y, por supuesto, pérdidas de vidas humanas. Que se establezcan acciones para la atención de la salud de la población para el dengue y las enfermedades que se pueden ocasionar por los escombros y el encharcamiento de agua. Es tiempo, pues, de mostrar solidaridad. Y por ello, desde esta tribuna reconozco el arduo trabajo de nuestra gobernadora del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, que en materia de prevención desde la semana pasada informó a la población de lo que se avecinaba. Y desde el primer momento ha estado atenta a las acciones recorriendo las comunidades afectadas, con un equipo fuerte de maquinaria para abrir caminos y carreteras. Así también ha hecho las gestiones necesarias para que las casetas de cobro del Metlapil, así como el Macrotul en Acapulco, sean gratuitas durante la contingencia. Por eso, debemos impulsar sus acciones a través de la reactivación de las acciones de acuerdos emitidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil que establecen para acceder a los recursos necesarios para la reconstrucción de los daños causados por este huracán. A nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, debo reconocer su intervención en la construcción en Acapulco, el pasado año con el huracán Otis. Ahora, le solicito que de nueva cuenta ponga todas las acciones necesarias para ayudar a las familias guerrerenses. En consecuencia, es importante que la Sexta Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado solicita a la Coordinación Nacional de Protección Civil amplíe la declaratoria de emergencia en en todos los municipios donde han sido afectados. Asimismo, establezca los mecanismos presupuestales y de recursos humanos en coordinación con el Ejecutivo Estatal y los 84 municipios de nuestro Estado de Guerrero. Y se generen los programas y acciones de reconstrucción sustentable de las comunidades afectadas en todo nuestro Estado por este impacto del fenómeno hidrometeorológico John. Con el objetivo de apoyar a toda la población que haya resentido alguna afectación, pero principalmente que las actividades económicas y educativas que no se vean afectadas en la entidad y la prestación de atención a la salud de la población se garantice en todos los niveles, debiendo remitir la solicitud correspondiente acompañado del diagnóstico de obras y acciones preliminares. Asimismo, las personas titulares de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Salud, de Bienestar, de Finanzas y Administración, Fomento y Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a que de manera coordinada, establezcan de acuerdo a sus atribuciones un censo de daños en la infraestructura física de viviendas, carreteras, caminos rurales, restaurantes, hoteles, sembradíos y de la población afectada, así como acciones emergentes de apoyos a los damnificados. Previendo los recursos necesarios en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, datos que deberán ser integrados al diagnóstico de obras y acciones preliminares. Es cuanto.